Autoridades realizaron una nueva sesión del Consejo contra el Crimen Organizado y una reunión clave para evaluar el despliegue de las Fuerzas Armadas a la frontera. En la instancia presentaron los avances del Sistema Integrado de Fronteras, cuyo objetivo es fortalecer el control fronterizo mediante el uso de tecnología y mejoras en infraestructura. Hemos asistido en primer lugar a la sesión mensual del Consejo contra el Crimen Organizado, donde, como ustedes bien saben, para esta región, al igual que en todas las regiones, hay una priorización que está vinculada a cinco tipos de delitos que se han trabajado conjuntamente durante bastantes meses con distintas instituciones y además de las policías, a la particularidad que tuvimos en esta sesión, al igual que en esta región como en otras, en la invitación a los parlamentarios y parlamentarias que también pueden asistir. En esa reunión, esencialmente, se dio cuenta de los avances, los nudos críticos y cómo se han estado abordando cada una de ellas. Recordar que esta región, desde el año 2022 hasta ahora, ha tenido destinado para el Plan contra el Crimen Organizado más de 9.300 millones de pesos en el presupuesto que se está discutiendo ahora en el Congreso Nacional, el aumento para el Plan contra el Crimen Organizado está aumentando sustancialmente. La evaluación es positiva por parte del Ejército, digamos, toda vez que se han aumentado las capacidades para poder desarrollar labores en frontera con vehículos motorizados y con tecnología, y estas debieran ir aumentando en sus capacidades las próximas semanas. Ya el presidente ha hecho entrega de 10 camionetas para la Primera División del Ejército que hace este trabajo en toda la macrozona norte, y estos van a estar radicados principalmente en la región de Antofagasta. Ya están desarrollando labores, pero a su vez también se va a fortalecer eso con drones, con puestos de observación móviles y con otro tipo de tecnología que nos va a permitir aumentar y mejorar las capacidades de resguardo en la frontera. El proyecto, con una inversión aproximada de 13 millones de dólares, ya está en marcha, y gracias a este se han sumado 33 camionetas a la región de Antofagasta y la macrozona norte, de las cuales 10 están operativas en la zona fronteriza. Además, aseguraron que las próximas semanas se incorporarán nuevos vehículos, y a lo largo del próximo año se implementarán cámaras fijas y móviles, y centros de control y mando en toda la macrozona norte. A continuación, nosotros hemos tenido una reunión respecto a la situación de la zona fronteriza, no solo con la situación de Antofagasta, yo el día lunes estuve en Colchane, también reuní con el jefe de la área fronteriza de la región de Tarapacá, hoy la hemos tenido en Antofagasta, pero hemos aprovechado con el subsecretario Montero de tener un panorama general del conjunto de acciones que se han estado ejecutando, del trabajo integrado de las instituciones, del desempeño del proyecto Cifrón, y de los éxitos que este está abordando. A continuación, me trasladaré a La Negra, ustedes saben, el lugar de mayor fiscalización, la mayor incautación de droga, no solo en esta región, sino que en general en el país, y el conjunto de inversiones que se están realizando en esa zona para perfeccionar eso, y en la tarde tenemos un gabinete pro seguridad, con los servicios públicos, las instituciones vinculadas a eso, así que es un día muy dedicado al trabajo en materia de seguridad y frontera. Todo eso se va a ver complementado además con otro proyecto, que lo estamos desarrollando junto a Carabineros, que se llama La Muralla Digital, y que implica también el aumento de capacidades materiales, de recursos logísticos para Carabineros, en el contexto del resguardo, que van desde puestos de observaciones móviles, puestos de observación fronteriza, equipos de reacción en terreno, y vehículos también 4x4 para mejorar las capacidades de persecución, de control y de acciones preventivas en la frontera. Así que el balance hasta ahora es positivo. En paralelo, las autoridades presidieron el gabinete pro seguridad, en el cual se reunieron con representantes de las policías, gendarmería, Ceremi y otros servicios e instituciones vinculadas, con el propósito de continuar avanzando en el desarrollo de estrategias y acciones que continúen mermando la sensación de inseguridad en la región.